... Muy buenas noches Ávila y Provencia, ¿cómo están? Un décimo día de campaña electoral, ya saben que aquí en la 8 Ávila seguimos muy de cerca lo que acontece en esta carrera hacia el 28 de abril y en esta noche es turno de nuevo para las entrevistas en primer lugar con el Partido Socialista. Se encuentra ya con nosotros aquí en los estudios de esta televisión la cabeza de lista al Congreso de los diputados por el PSOE, Margarita Robles, que nos acompaña. Muy buenas noches y bienvenida en primer lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Ya son varios días los que llevo a usted en Ávila y en primer lugar me gustaría preguntarla ¿qué radiografía hace de la situación de la capital y la provincia? ¿Qué se ha encontrado en esta tierra? Bueno, llevo varios días en Ávila en campaña pero yo he sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y he seguido muy de cerca la problemática de Ávila. El diputado Pedro Muñoz trabajó muy profundamente, muy en serio toda la problemática de Ávila y creo que la conozco razonablemente bien. Pues mire, yo tengo que decir que desde ese conocimiento, que evidentemente no es un conocimiento al mínimo detalle, pero sí lo suficientemente importante como para poder concluir que Ávila ha estado muy abandonada. Que Ávila está muy abandonada. Yo creo que han sido muchos años de gobierno de la Junta, de Castilla y León, manos del Partido Popular y no hace falta que lo diga yo, no hay más que hablar, ir a Ávila a la capital, ir a los pueblos, ver cómo la gente se siente abandonada desde muy distintos puntos de vista, desde el pequeño comercio, desde las localidades que se están vaciando. Esa España despoblada, esa España vaciada, hoy sin ir más lejos, pues he estado en Barco de Ávila, en Piedraíta, he pasado por zonas donde ni siquiera están teniendo alternativas precisamente para poder construir desde el punto de vista del empleo. Entonces yo creo que estos años de gobierno del Partido Popular en la Junta y los siete años de gobierno del Partido Popular en el gobierno de España han tenido Ávila francamente muy abandonada. Y Ávila es un sitio que por historia, pero por historia antigua, por historia reciente, merece ser y tiene que ser, además, esta es la idea fundamental, tiene que ser un pilar importante, pujante para la España que queremos, una España moderna, una España que tenga un peso específico en Europa. Desde ese punto de vista yo creo que hay mucho que trabajar por Ávila, hay mucho que hacer, pero no solamente por Ávila, sino por España. ¿Por qué decide usted venir a Ávila? Porque en los últimos años el PSOE ha sido duro con el Partido Popular porque precisamente una persona que no era de esta tierra encabezase la lista al Congreso y fuese diputado. Mire, yo lo único que puedo decir en este tema es que yo me siento profundamente española, como profundamente española que soy, para mí es un honor representar en el Congreso de los Diputados Ávila. Lo decía antes, Ávila tiene desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico de pasado, pero también desde el punto de vista de presente y el que yo quiero que tenga de futuro, que trabaje como ese motor que tiene que ser para la España europea que queremos. A veces cuando hablamos de una cuestión un poco, nos circunscribimos a un determinado ambiente, si yo lo veo en este momento, lo que importa es tener la proyección, una Ávila que tenga proyección en España, una España que tenga proyección en Europa y desde ese punto de vista yo le he dicho para mí es un honor representar a Ávila porque es un honor no solamente el representar a Ávila, sino el poder ir al Congreso de los Diputados. Creo que uno de los mayores honores que puede tener alguien que está en el servicio público, yo llevo muchos años en el servicio público, mi profesión es la de juez, pero en este momento como he estado como diputada es precisamente poder representar a nuestro país, poder representar a España, hacer política en España y en este caso correcto, hacer política en clave de defender y representar a esa Ávila que mi opinión y como yo decía antes está francamente abandonada. Pues comenzamos a hablar de Ávila, mirando al futuro, por ejemplo, en lo que se refiere al empleo y a la industria. En el programa electoral del Partido Socialista ustedes apuestan por una economía proactiva y por un empleo digno. ¿Qué se puede hacer para traer oportunidades laborales para crear empleo en un territorio como este? Mire, yo lo primero que quiero decir, y yo comprendo que muchas veces los ciudadanos tengan una desconfianza hacia la clase política. ¿Por qué? Porque permanentemente están con grandes promesas, con grandes propuestas que luego no se plasman en realidades. Y yo en eso siempre soy muy partidaria de aquella vieja expresión de hablar poco y actuar mucho. Este gobierno, el gobierno del Partido Socialista, en estos nueve meses, casi diez meses que ha estado en el gobierno, ha hecho propuestas concretas, propuestas que se plasman en la realidad y que se plasman no solo para Ávila, sino para España entera. Y uno de los temas que evidentemente más nos ha importado es el tema del empleo. Y el tema del empleo que tiene múltiples facetas, como es evidente, tiene el tema de los autónomos, que es algo que es muy importante, sobre todo aquí en Ávila, en el que el porcentaje de autónomos es muy superior al de otros lugares de España. Tiene desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, que eso es fundamental también aquí en Ávila, donde hay muchas microempresas y luego las condiciones de empleo digno, de seguridad en el trabajo. Y yo creo que no se trata de que yo venga aquí o que haya una propuesta electoral que sea más o menos ocurrente o que quede bien en el papel, sino que hay lo que está haciendo ya este gobierno, este gobierno del Partido Socialista, que ha hecho una apuesta sin ninguna duda. En el último Consejo de Ministros que hemos celebrado se aprobó un plan para favorecer a la pequeña y mediana empresa y en concreto a la pequeña empresa que existe en Ávila, como decía antes, en un porcentaje importante, casi tan importante como el de los autónomos. Aproximadamente en Ávila un 54%, entre 54 y 56% de los trabajadores son autónomos, en lo que es la pequeña empresa son un treinta y tantos por ciento, o sea que fíjese el nivel de empleo que hay aquí en Ávila. Bueno, pues en las propuestas concretas están ya, están negros sobre blanco y no es ya solamente el programa electoral del Partido Socialista, sino que son decisiones tomadas ya por el gobierno, el gobierno de la nación. Precisamente ese impulso, ese desarrollo está ligado, como no puede ser de otra forma, también al impulso y al desarrollo de las comunicaciones. En el caso de las comunicaciones por carretera, ¿qué prioridades se marcan ustedes para Ávila en los próximos años? Pues mire, yo creo que ahí hay la asignatura pendiente, evidentemente, de la 40 que está ahí pendiente, pero sobre todo yo creo que Ávila tiene que tener esa conexión más directa para poder centrarse en lo que son las comunicaciones. A mí me parece que el poder llegar directamente a la autovía de peaje o intentar reconducir de alguna manera el tema del peaje es un tema que yo no me atrevo a decirlo en este momento porque coge más comunidades, pero el facilitar ese acceso es esencial y fundamental. Y sí que le puedo decir una cosa, desde el Ministerio de Fomento, en el tiempo que llevamos, en los nueve meses que llegamos, la cuestión de las comunicaciones es básica y es esencial. Mire, a mí me resulta en este momento difícil de entender, por ejemplo hoy mismo, en las visitas que he hecho, que haya zonas que en este momento estén absolutamente aisladas porque no se pueden comunicar con aisladas, si se me permite la expresión, entre comillas, por autobuses. Bueno, pues eso es algo que el gobierno de España, es una cosa que el gobierno de España tiene que hacer, que el Partido Socialista va a impulsar de la misma manera que es muy importante el que se pueda acceder por la vía de Medina del Campo al tren de alta velocidad. En este caso en concreto, Avila se quedó, dijéramos, un poco o muy aislada, según como se quiera ver, porque la vía, como todo el mundo sabe, del AVE fue por Segovia, pero sí que dentro del programa nosotros entendemos y esa va a ser una prioridad que yo voy a defender delante del Ministerio de Fomento, el que por la vía del Medina del Campo se pueda tener ese acceso al tren de alta velocidad. Precisamente, del tren iba a hablarle, sabe que es un problema histórico para nuestra tierra, un problema que ha estado ahí también con los diferentes gobiernos del Partido Socialista, y mi pregunta iba encaminada en ese sentido, ¿qué se puede hacer ahora que no se haya hecho hasta ahora por parte del PSOE en este aspecto? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que el gobierno del Partido Socialista lleva nueve meses, en estos nueve meses hemos hecho y se nos ha pedido como si fuera una legislatura entera, cuando evidentemente, pues como todo el mundo sabe, ha habido siete años de gobierno del Partido Popular y ya no hablo de lo que es en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Por tanto, nosotros lo estamos demostrando con hechos, estos nueve meses se ha trabajado en el ámbito del Ministerio de Fomento, se ha trabajado mucho y mire yo, para que nadie pueda decir que utilizamos los resortes del gobierno con una perspectiva electoral, ahí está, ahí están las realidades, y lo que sí que le puedo decir es que nosotros hemos hecho mucho más en nueve meses por las infraestructuras, por las comunicaciones en España, de lo que se ha hecho durante siete años de gobierno del Partido Popular, y en esa línea vamos a trabajar, no con grandes promesas que yo haga aquí en este momento y que se las lleva el viento, sino con realidades. Hablamos por ejemplo ahora, si le parece del medio rural, la hemos visto en los últimos días, recorriendo las diferentes comarcas, hoy mismo ha estado en el Valle del Dormes, Corneja, y ha hablado en esta entrevista a usted de despoblación. ¿Qué se puede hacer para frenar ese goteo constante de habitantes que va perdiendo no solo nuestra provincia, sino en general comunidades como la de Castilla y León? Sí, sin duda, yo creo que Castilla y León y Avila están muy castigadas, también utilizan una expresión coloquial por el tema de despoblación. Como gobierno de la nación hemos aprobado un programa precisamente para llevar a la conferencia de presidentes para tratar el tema de la despoblación, pero francamente es muy triste ver cómo se está perdiendo población, cómo las poblaciones están quedando absolutamente envejecidas, cómo las poblaciones están quedando aisladas, absolutamente aisladas, muchas veces porque no hay conexión a la banda ancha. Es verdad que estamos en el siglo XXI, lo hablábamos esta mañana con gente del barco de Ávila o de Piedraíta, de alguna manera hay que reinventarse, pero hay que reinventarse teniendo en cuenta que hay que hacer una inversión importante desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de la banda ancha, de las infraestructuras, no puede ser como decía antes que haya localidades que estén absolutamente aisladas porque están aisladas y después luego tenemos que fomentar el que la gente tenga condiciones de vida adecuadas, por ejemplo, no puede ser que se cierren entidades sucursales bancarias en determinadas poblaciones, eso no puede ser porque al final no estamos ayudando, estamos ayudando a que la gente, sobre todo gente más mayor, pueda quedarse en los sitios, no puede ser que como vengo de ver ahora en Piedraíta, se haya estado cerrado durante un año el CAIS, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es justamente todo lo contrario, es potenciar, potenciar que en esas poblaciones no solamente las personas más mayores puedan tener los medios adecuados, sino que también sean atractivos para gente que pueda trabajar, que pueda trabajar desde esas poblaciones y que pueda su producto, dijéramos, venderlo al exterior, porque hablábamos antes de fomentar el empleo y el empleo se puede fomentar hoy en día, sobre todo para la gente joven, que nos importa mucho la gente joven con las nuevas tecnologías, con esas nuevas tecnologías que te permitan estar en una población que tenga pocos habitantes, pero que sin embargo te permitan trabajar y te permitan tu producto venderlo al exterior, al extranjero, por la vía de la banda ancha, por la vía de internet, eso es una apuesta que hay que hacer y sin ninguna duda pues va unido también a algo que para mí es básico y es esencial, que es el tema de la sanidad y es el tema de la educación, son temas que aunque bien bien no son competencias del gobierno de la nación, son básicas y esenciales, la educación, el que pueda haber escuelas, el que pueda haber maestros, hoy me comentaban en alguna localidad de que los maestros no iban porque no les salía cuenta realmente, podrá hacer una suplencia, una sustitución, pero el tema de la sanidad, pues que por ejemplo en el Valle del Tietar no haya un hospital comarcal, tiene que haberlo ya sí o sí, aquí estamos esperando y ya no digo pues algo que a mí me sorprende enormemente, que en Ávila, ciudad, no haya una unidad de, ciudad y por lo tanto provincia, una unidad de radioterapia, que la gente se tenga que ir a Salamanca o que la gente se tenga que ir a otros sitios, bueno, eso son cosas que no son aceptables desde ningún punto de vista y que cuesta muy poco, por tanto, hay que hacer una apuesta, pero hay que hacer una apuesta de verdad, de verdad, porque llevamos mucho tiempo, yo sé que los ciudadanos de Ávila llevan mucho tiempo oyendo promesas, pero el que tiene una situación de una enfermedad, a lo mejor se tiene que ir fuera de la provincia de Ávila y el que pues tiene sus ahorros en un banco, a lo mejor le cierran la sucursal bancaria, bueno, pues eso tenemos que verlo y tenemos que plantearlo. Tenemos que pensar en terminar esta entrevista y en esta última respuesta, hablado usted de temas como la educación o la sanidad, o sea, que yo creo que hemos hecho un breve repaso a las propuestas del Partido Socialista y más breve va a ser esta última respuesta, esta sí es abierta, es un último minuto para que se dirija usted a los espectadores de la Ocho Ávila, en definitiva a los abulenses que nos están viendo y les lance pues el mensaje que usted desee, ahí tiene su cámara. Bueno, yo lo único que puedo decir a los abulenses es que tenemos que trabajar por una Ávila y por tanto por una España que esté comprometida con el presente y con el futuro. Yo quiero una Ávila, quiero una España en el que quepa todo, en el que quepa el diálogo, en el que quepa el sentido común, en el que se pueda trabajar, en el que lo primero y lo más importante sean las personas, que trabajemos por y para las personas y yo puedo decir que el Partido Socialista, que el gobierno durante estos nueve meses, lo único que ha hecho es pensar en las personas, trabajar para las personas, que cometeremos errores sin ninguna duda, pero que venimos no a dar lecciones a nadie, que venimos con mucha humildad porque queremos cambiar las cosas, porque queremos que Ávila sea mejor, porque queremos que España sea mejor y porque apostamos seriamente por el futuro. Margarita Robles, ministra de Defensa y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Ávila, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en lo que resta de la campaña. Buenas noches también a todos ustedes, aunque es un alto en el camino, muy breve, porque enseguida continuamos aquí con la última entrevista electoral de cara a ese 28 de abril. Así que en pocos minutos estamos aquí con la representante del Partido Popular. Enseguida nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!